Esas cosas de la vida Que tú llevas Un amor de la academia del dolor Soy el hijo del cariño y la dulzura Y aspiro a tu embajador de amor Ay que no propongo recordarte el pasado Lo importante es ser presente entre tú y yo Siempre cuando llueve campan Y tendremos nuestro manantial de amor Ay que mira arriba el arco y allá en el cielo Con bellezas de un palacio de colores Es la sombra de la paz que no ilumina Oh que lindo, oh Dios, gracias que primo Oh que lindo, oh Dios, gracias que primo Ay que ahora me voy pa' la luna Es loco con el amor Ahora si voy pa' la luna Loco con el amor Mira yo, yo me llevo a la jalo A bailar el guaguangón Ahora si voy pa' la luna Loco con el amor Esas cosas de la vida que tú llevas Que pa' la luna me las llevo yo Ahora si voy pa' la luna Loco con el amor Loco, loco, loco y rioco Y bailando guaguangón Ahora si voy pa' la luna Loco con el amor Yo me voy en un cohete A buscar mi viejo amor A buscar mi viejo amor Ahora si voy pa' la luna Ahora si voy pa' la luna Loco con el amor Ahora si voy pa' la luna Loco con el amor Ahora si voy pa' la luna Loco con el amor Ahora si voy pa' la luna Loco con el amor Ahora si voy pa' la luna Loco con el amor Quiero hablarle a las estrellas Luego hablaré con el sol Ahora si voy pa' la luna Ahora si voy pa' la luna Loco con el amor Ay que yo me voy en el apolo ¡Ay la luna! Yo me voy en el apolo Ay na' ma'